Música Buenos días, hoy la etapa maratón de vuelta ha sido suspendida Iremos todos en tramo neutralizado, lo ha decidido la organización por varias circunstancias que han pasado Así que nos estamos preparando todos e iremos un convoy con un coche delante y otro detrás E iremos haciendo, no haremos ni el recorrido Y llegaremos a Meta y luego tendríamos día de descanso y mañana ya se reanuda la carrera normal Música Aprovecharemos el día para descansar Yo creo que nos va a venir bien a todos porque esto es muy duro Aunque no lo parezca pedalear por aquí hace mucho calor, es que es duro Entonces hoy aprovecharemos el día, son igualmente 70 kilómetros creo Pero de pista y carretera rodaremos, luego llegaremos al campamento Aprovecharemos para comer bien, hacer masaje y recuperar un poco Y mañana volvemos que aún nos quedarán tres etapas Ahora es Jesús, ayer sufrió en sus carnes lo duro que es esto Yo se lo he explicado antes de venir y yo creo que no me creía mucho de lo duro que era Ah, que no me creías lo duro que era No, la verdad es que no Es duro, es duro el desierto Mucha calor ¿Ayer qué? Sí, se me gira un poco el estómago y... Pero esto no perdona... Si no comes... Otra carrera estás un poco mal... Si no comes... No, aquí como tengas un... Un bajón... Y nada, al final el avitallamiento, el último avitallamiento me retiré Y hoy probaremos el cuerpo Ah bien, hoy aprovecharemos porque podemos rodar suave y todo Sí, 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 hoy... Etapa neutralizada, 60 kilómetros Veremos el cuerpo como responde Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, mañana más y de hecho aprovechando y haciendo también la recuperación porque hay la categoría Adventure que es para los que corren, los que corremos sin asistencia, sin equipo, sin fisio y sin mecánico. Con lo cual hay que buscarse la vida para estirar las patas y en lugar de masaje pues un poco de recuperación activa. Así que aclimatación y masaje. Yo no, yo cuando llego, yo corro en la categoría Femina, cuando llego tengo un mesaje y mecánica y la aclimatación. Llevo aquí un buen rato preparándomelo todo para mañana, pero de aquí me voy a la hombra o a la piscina o algo porque haré un mixto de su teoría. Bueno, lo veo claro. He ordenado un poco la jaima porque después por la mañana no tienes tiempo de nada y hoy como la etapa ha sido neutralizada pues tenemos mucho más tiempo para recuperar y para hacer cosas. Aquí llevo todo lo que me voy a tomar. Esto me gusta mucho, que es el técnico de Isostar, que ahora me lo tomaré, voy a buscar un poco de agua. Y el servicio de lavandería tienes dos días, creo que era, no me acuerdo. El primero y te lo devolví en el tercero y creo que ahora nos lo devolverán el último. Mañana, en principio, la etapa yo creo que me va a gustar mucho más porque ya no hay tanta navegación ni tanta arena, así que yo tengo ganas de que empiecen los tres días que quedan. A ver qué pasa. Bueno, yo me voy a descansar un poco, que mañana nos espera un día duro. Recordaros que tenemos sorteo y que con los comentarios de hoy sorteamos un casco como el mío, así que animaros. Nos vemos, os voy contando. Un abrazo. Un abrazo.